Quedaba sola en cada despedida Sobre la tierra de tu raíz Yo por mi parte en cada despedida Me lastimaba dejarte así Me demoraba caminando en la sombra De la ribera que iba al mar Y no sentía que adentro me llamabas Ya no podía oírte más Porque hubo un sueño alguna vez En cada calle que viser Porque he soñado cada día verte así Como hoy Vengo, vengo a vos Y esta vez me quedo Vuelvo y siento en mí Que esta vez me quedo Vengo, vengo a vos Y esta vez me quedo Vuelvo y siento en mí Que esta vez me quedo Y ahora quiero Que me lleves de nuevo Por la vereda De la niñez Está tan nueva Que ya no la conozco Veo la plaza Amanecer Hacerme ver Tus nuevas alegrines Que no termine Esta pasión Por favor Llévame hoy mismo De nuevo a tus esquinas Milla del bosario Estoy con vos Porque hubo un sueño alguna vez En cada calle que pisé Porque he soñado cada día verte así Como hoy Vengo, vengo a vos Y esta vez me quedo Vuelvo y siento en mí Que esta vez me quedo Vengo, vengo a vos Y esta vez me quedo Vuelvo y siento en mí Que esta vez me quedo Vengo, vuelvo a vivir en vos Vengo, vengo a vivir en vos Vengo, vengo a vivir en vos